¿Por qué las personas llegamos a creer en las noticias falsas? Las noticias falsas han existido desde que se inventaron los medios de comunicación, pero cobraron vital relevancia el año 2016, con las elecciones presidenciales estadounidenses. Pero la pregunta es, ¿cuál es el sentido de las noticias falsas o fake news? Las fake news no son ninguna broma, porque buscan cambiar actitudes de las personas en un sinfín de áreas del conocimiento que van desde el mundo de la política hasta la ciencia. Otro punto importante es la plata. Con cada clic que hacemos en una página, en una noticia falsa, generamos dinero por publicidad. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Las noticias falsas están diseñadas para abusar de algunas debilidades de nuestro cerebro. Así, cuando una noticia se repite mucho o mucha gente habla de alguna mentira, se tiende a pensar que puede ser real. De hecho, esto se llama efecto Mandela. Llamado así popularmente en honor al presidente sudafricano Nelson Mandela, que murió a los 95 años en el año 2013. Pero la gente pensaba que ya había muerto en los años 80. Y otro punto muy importante que tenemos en nuestro cerebro es el llamado sesgo de confirmación, que es el mayor enemigo que tenemos del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a creer que es real aquello que confirma nuestras creencias o pensamientos. Es por eso que las noticias falsas apelan a emociones, como por ejemplo, el miedo o la tristeza. Pero les tengo un datito. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Primero, verifica la fuente y las citas que aparecen en la noticia. Segundo, ten mucho ojo con las fotos que aparecen. Pueden ser falsas también. Tercero, verifica que la noticia esté en otros medios. También la fecha, porque a veces son distorsiones de noticias antiguas. Cuarto, fíjate en la publicidad y anuncios que hay en cada noticia. Y además, si es que apelan mucho a los sentimientos. Y por último, sé consciente de tus propios gustos o creencias. Es decir, de tus sesgos de confirmación. Como dato, en Chile existen más de 12 millones de usuarios de Facebook, 8 millones de usuarios de Instagram y más de 2 millones y medio de usuarios de la red social Twitter. Según las últimas encuestas, más de un 40% de los usuarios de redes sociales en Chile confían que las noticias que allí leen son reales. Y tú, ¿qué crees? Piénsalo bien antes de apretar el botón compartir.